Hoy pienso en el momento en que te conocí Me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte era así Más no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Más siento que sin ti perdí y que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Tony Dice Tengo un gran conocimiento Yo más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me quedas sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me quedas sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale Lo que sé mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale Lo que sé mi doctorado Tengo una casa de campo Con miles de premios sobre el tabliero Tengo mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir y muero de amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me quedas sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me quedas sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil odores De nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale Lo que sé mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado Aquí a mi lado De nada vale Lo que sé mi doctorado En este momento No podrás sacar esta canción de tu cabeza Tony Dice La melodía de la calle Mambo Kings Pines Records Nosotros sí tenemos un doctorado en esto Un Dice En doctorado No me vale Ser mi doctorado